hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceyhan y sila turcoglu. antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos se ha recibido una oferta de nueva serie de televisión para halil ibrahim introducción halil ibrahim y el punto de inflexión de su carrera halil ibrahim se ha convertido en uno de los rostros más queridos de las pantallas de televisión turcas en los últimos años tiene una amplia base de seguidores gracias a su exitosa carrera como actor su buena apariencia y sus impresionantes actuaciones sin embargo una noticia reciente ha emocionado a sus fans ha recibido halil ibrahim una oferta para una nueva serie esta noticia causó un gran revuelo en el mundo de las revistas aquí están los detalles y los posibles efectos de esta oferta que podría ser un nuevo punto de inflexión en la carrera de halil ibrahim historia de la carrera de halil ibrahim halil ibrahim logró llamar la atención con su talento desde el primer día que entró en su carrera como actor tuvo su primera gran oportunidad con el personaje que interpretó en una serie dramática esta serie fue un paso importante en la carrera de halil ibrahim y le consiguió una amplia base de seguidores su talento actoral carisma y dedicación a su trabajo lo han convertido en uno de los nombres indispensables de la televisión turca oferta de nuevas series de televisión que esperar la nueva oferta de series de televisión de halil ibrahim despertó una gran curiosidad en la industria aunque aún no se ha hecho un comunicado oficial la información que circula detrás de escena indica que este nuevo proyecto será una producción importante el papel ofrecido a halil ibrahim por los productores tiene el potencial de ser un nuevo punto de inflexión en su carrera entonces que promete esta nueva serie el tema de la serie y el papel de halil ibrahim la nueva oferta de la serie gira en torno a una historia dramática y llena de acción el papel que desempeñará halil ibrahim en esta serie es bastante interesante el personaje tiene profundidad emocional y una estructura que mantendrá al público pegado a la pantalla durante las escenas de acción si halil ibrahim acepta este papel abrirá una nueva página en su carrera y brindará a sus fans una actuación inolvidable expectativas de los productores y etapa de decisión de halil ibrahim los productores insisten mucho en que halil ibrahim participe en este proyecto tiene en plena confianza en su talento y su público sin embargo halil ibrahim aún no ha tomado una decisión definitiva al examinar los detalles del nuevo proyecto halil ibrahim hace una evaluación cuidadosa para dar el paso correcto en este momento de su carrera sus pensamientos en esta etapa de decisión y sus planes para el futuro son esperados con impaciencia por sus fans reacciones de los fans y reflexiones en las redes sociales la recepción de halil ibrahim de una nueva oferta de serie generó un gran entusiasmo entre sus fans se hicieron miles de comentarios y se compartieron mensajes de apoyo en las redes sociales sus fans esperan con ansias que participe en nuevos proyectos y creen que si se acepta esta nueva oferta de serie halil ibrahim alcanzará una nueva cima en su carrera entonces qué comentarios se hicieron sobre este tema en las redes sociales comentarios de los nombres más importantes de la industria la recepción de una nueva oferta de serie por parte de halil ibrahim es algo que no solo se comenta entre sus fans sino también entre los nombres más importantes de la industria directores productores y compañeros actores piensan que su participación en este nuevo proyecto supondrá un gran aporte a la industria muchas personas aprecian su talento y su arduo trabajo y quieren verlo en nuevos proyectos planes futuros y objetivos profesionales de halil ibrahim halil ibrahim siempre ha sido un actor que se fija metas altas en su carrera la oferta de la nueva serie puede permitirle remodelar sus planes y objetivos para el futuro halil ibrahim que aspira a dar pasos aún más importantes en su carrera como actor puede querer dar a conocer su nombre en plataformas internacionales con este nuevo proyecto conclusión está comenzando una nueva era para halil ibrahim la nueva oferta de serie de halil ibrahim puede ser el comienzo de una nueva era en su carrera si acepta esta oferta no hay duda de que dará una nueva actuación que fascinará a sus fans y espectadores el papel de halil ibrahim en este nuevo proyecto traerá un nuevo aliento a su carrera como actor y seguirá convirtiéndolo en una de las estrellas más brillantes de la televisión turca sus fanáticos y la industria esperan con entusiasmo este nuevo proyecto suyo oferta de nueva serie de televisión para halil ibrahim está comenzando una nueva era en su carrera introducción primeras noticias sobre la oferta de nueva serie de televisión de halil ibrahim una breve mirada a la carrera de halil ibrahim primeras reacciones y especulaciones halil ibrahim en karir yourney de paz tu succes el comienzo de la carrera como actor de halil ibrahim y los importantes premios que recibió en su carrera productores y guión información sobre los productores y guionistas de la nueva serie del tema y el tema de la serie detalles del personaje ofrecido a halil ibrahim proceso de selección de roles de halil ibrahim etapa de decisión pensamientos de halil ibrahim sobre la nueva propuesta de proyecto hecho antes de aceptar el papel factores que lo afectan en la fase de decisión reacciones de la industria comentarios de directores y actores halil ibrahim de los productores comentarios de directores y otros actores el impacto de la participación de halil ibrahim en este proyecto en la industria redes sociales y clubes de fans comentarios realizados en las redes sociales sobre la oferta de la nueva serie de halil ibrahim reacciones y mensajes de apoyo de los clubes de fans expectativas y objetivos del nuevo proyecto la serie efectos de la actuación de halil ibrahim en este proyecto expectativas de los productores de la serie planes futuros y objetivos profesionales de halil ibrahim con el nuevo proyecto objetivos de expandirse a plataformas internacionales palabras sus pensamientos y objetivos sobre su carrera proceso de producción de la nueva serie primeras imágenes e historias del set y relaciones entre bastidores actores y el equipo queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós